No tenés el oráculo, pero casi. Bueno, hay que... justo mañana es feriado en Argentina, así que yo diría esperar primero a ver qué pasa el martes antes de hablar demasiado. Hay una tendencia mundial generalmente cuando ganan el tipo de candidatos como Javier Milley cuyas políticas públicas suelen ser muy favorables a los grandes capitales internacionales, los mercados responden bien. No obstante eso, la Argentina va a enfrentar ahora un periodo de inestabilidad económica que ya viene enfrentando un tuyo, va a tener algún shock quizás la próxima semana porque, digamos, son distintas las expectativas que tenía la economía argentina con uno u otro candidato. Creo que en el caso de Milley, bueno, lo más probable es que esto se refleje en la cotización del dólar que es la mayor incertidumbre hoy para el resto de los argentinos. Y bueno, también un poco esto va a ser el equipo de transición y lo que hablaban previamente acá en el canal que es cuánto espacio tenga Macri y qué funcionarios de Macri van a estar conformando el gobierno de Javier Milley que sin duda va a tener un gran componente del PRO por esto que decían antes de que necesariamente son un piso de 2.000 funcionarios y de ahí para arriba para conformar un gobierno nacional que, por supuesto, Milley no tiene. Sí. Y qué, bueno, hablabas de las ideas de Javier Milley, pero también en el comportamiento de los mercados ha visto algunas reacciones. Cuando la última vez que habló en público el dólar se disparó a más de mil. ¿Qué tan serio, no sé si has tenido algunas referencias en cuanto a esto, pero qué tan serio ve el mundo internacional, las propuestas de Javier Milley para lo que va a ser Argentina para el mundo? A ver, no sé cuánto conoce el mundo hoy a Javier Milley porque tengamos en cuenta que es un fenómeno nuevo inclusive para la Argentina. Si me guío por exponentes similares a nivel internacional que tendría que fijarme en el más próximo que es Bolsonaro los mercados internacionales y sobre todo occidente no han tenido una buena relación con el expresidente brasileño al punto que en Europa cuando gana Lula no había nadie que nos festeje en esos términos lejos. Es una cuestión que fue profundamente negativa para el Brasil en cuanto al menos a su posición internacional, la presidencia de Bolsonaro. Desconozco hoy si los países extranjeros están haciendo la misma lectura de Milley. Yo supongo que quienes deben tener mayor precaución hoy son los chinos por las declaraciones que trascendieron, por ciertas cuestiones. que igualmente son de difícil puesta en práctica porque algo que hablábamos la semana pasada de producto del debate esto, las propuestas de triangulación y dejar el comercio internacional en la mano de los privados es algo totalmente impracticable. No hay forma de que suceda de esa forma, valga la redundancia. Entonces, por ahí me parece que sí alguna tensión, sí por supuesto alguna incertidumbre, eso seguro. Yo particularmente creo que van a esperar de todas maneras cualquier gobierno o cualquier privado internacional a ver cómo se conforman estos próximos días el gabinete nacional. El gabinete, claro. Claudio, vos cuando quieras metete nomás y que sea una charla de idas y venidas. Sí, déjame un poco hacer una interpretación política breve. Pero antes que nada, Juanvi, si vos quieres servirte, estás en tu derecho y en tu obligación un poquito. Bueno. Así que metéle mientras que lo veo... Porque evidentemente ya a mí me sorprende que haya ganado Miley, la verdad. Pero ya estamos en presencia de una expresión concreta de la descomposición política, la descomposición del sistema político argentino en estos 40 años de democracia, que no pudo resolver los problemas de la sociedad argentina. Es más, se agravaron. Los problemas sociales y económicos del 83 eran menos que los que tenemos hoy. Entonces, eso que ya se había anticipado en el 2001, en el 2001 esa explosión del que se vayan todos y de la antipolítica que pudo superarse, vuelve a aparecer hoy. Miley expresa en que se vayan todos la antipolítica y la decadencia del sistema político, de que no ha podido dar respuestas a los problemas concretos. Ahora, ¿quién es el responsable de la emergencia de esta figura antipolítica? Y bueno, es el propio sistema político argentino. Acá nadie se puede rasgar la vertidura. Y es un fenómeno que apareció en la Argentina, pero apareció en muchos países que tuvieron gobiernos populistas desde el 2000. En Brasil, la aparición de Bolsonaro es similar a la de Miley. Y hubo apariciones por izquierda también de antipolítica. Castillo en Perú era la expresión de la antipolítica por izquierda. Un outsider, un tipo desconocido. Boric en Chile lo mismo. Boric era un estudiante que tuvo cierto liderazgo político en las protestas estudiantiles. Boric supo moderar. Castillo duró lo que duró. Y Bolsonaro lo mismo. Y Miley es expresión similar de esos procesos. Y entonces acá quienes dicen enfrentarlo son en realidad quienes lo generaron. Déjame contarte una cosita, ¿puedo? Sí. Que tiene mucho que ver con esto. Con ese hartazgo que este sistema político ha generado en el trabajador, en el ciudadano. Bueno, hoy los trabajadores argentinos están padeciendo una caída salarial vinculada con un proceso inflacionario que está en el 160 y que va a ser peor. ¿Qué hicieron los sindicatos argentinos en los últimos meses? En un proceso de empeoramiento en las condiciones laborales brutal. Militar para el ministro de Economía que es el principal responsable de ello. Yo no digo que haya anterior que militar para Miley, pero en vez de ponerse al frente de una lucha para detener toda esta decadencia en las condiciones de trabajo, salen a militar explícitamente para el responsable. ¿Qué puede hacer un ciudadano ante esta situación? Que aparte se repite continuamente. Sí, evidentemente es que esa fue la dicotomía del voto y por eso era tan difícil pedir el voto a Maza. Porque el voto a Maza era básicamente una contraposición a Miley. Y entre las instituciones democráticas lo pedían, en el caso de los sindicatos, explícitamente. No solo hicieron abandono del escenario de una lucha por mejores condiciones. No, no. Volvieron paramilitar a favor del responsable del interior en las condiciones de trabajo. Juanpi, en tu laburo, en tu laburo, ¿está hablando? Todavía no, ¿está hablando Julio Vitovelo, secretario general ahí en presidencia? Bueno, esperemos que ya está dicho que Miley va a ser el nuevo presidente. Se ve la imagen del búnker de la libertad de Maza explotado. Va llegando gente y se van a 55-44. Los resultados 55-95 frente a 44,04. Doñó por la patria. Son los resultados. Es mucho la diferencia. Son 10 puntos, más de 10 puntos. Y bueno, no sé si se lo esperaba, Juanpi. Bueno, vos en tu laburo hablás con mucha gente, imagino, de otros lugares. ¿Qué reflexión te hace esto? Según lo que vos hablás con tus padres. Y también si tenés comunicación con brasileros, con gente de otros países que ha pasado por la experiencia de un gobierno quizá de derecha o de ultraderecha. Pero bueno, ¿qué van diciendo respecto a esto? Con gente de varios países en realidad. Y bueno, a ir un poco a lo que comentaba el colega recién. Es un poco un fenómeno que se está dando en todo el mundo. Los outsiders de la política como una cuestión nueva. Y un fracaso de la política tradicional también en explicar, primero, que no es algo nuevo. Porque las políticas públicas que plantea mi ley no son nuevas. En la Argentina ya se han ejecutado con resultados pobres. Por otro lado también esto de creer que... Perdón, se están escuchando bocinas de festejos en la calle. Por otro lado el hecho de creer que una persona que viene de afuera va a ser la única responsable del gobierno cuando detrás de esa persona viene gente que ha estado en el estado desde tiempos inmemoriales. Entonces también hay una enorme cantidad de cuestiones en donde la política tradicional falla en explicar. Y esto lo he visto en Brasil, por supuesto, cuando gana Bolsonaro. Lo he visto en Estados Unidos cuando Trump le gana a Hillary Clinton. Se lo ha visto también en otros países. En Italia, ¿no? Meloni también. Se está viendo mucho en Francia con el crecimiento del EPEM. La diferencia en Francia es que hay un enorme movimiento descontento que son los chalecos amarillos que no ha llegado a canalizar en un candidato hoy en día. Entonces Francia está todavía como en un oasis de paz en su sistema político por esta cuestión. Mi preocupación, al igual que, sobre todo si uno toma los casos regionales y mundiales de este tipo de partidos políticos, es hacia lo que viene en cuanto a lo doméstico. ¿Por qué? Porque para los tiempos de la política internacional, cuatro años, que es la gestión de un presidente, son muy pocos. Entonces, si bien en el caso de Brasil sí ha habido cuestiones bastante complejas que ha dejado el bolsonarismo a nivel internacional, no es algo que pueda llegar quizás a repercutir o algo que no se pueda recuperar nuevamente en una buena gestión de cancillería. Particularmente, a mí en este momento, por supuesto, me preocupa más lo que es toda la cuestión doméstica. Ahora, y reitero, esto en comparación y pensando en los casos de nuestros vecinos, en los casos mundiales, me preocupa mucho también, y esto comparativamente a nivel internacional, las consecuencias que suelen tener estas cuestiones en el sistema político. Porque, y esto miro mucho al sistema americano, que nosotros tenemos un calco de ellos, no suelen reconstruirse fácil después del ingreso de este tipo de fuerzas políticas como la libertad avanza. Me preocupa también ver cómo se estructura el resto de las fuerzas después de esto, porque, bueno, tenemos un Junto por el Cambio que quedó desplazado, al menos, lo que es gran parte del partido radical, y tenemos un PRO que se unió masivamente a la libertad avanza y que, bueno, va a tenerse armado en esta cuestión. Y después nos va a quedar, por otro lado, el peronismo que va a tener que, por supuesto, hacer una autoavaluación, una reconstrucción, y el radicalismo que quizás sea el partido que mejor parado salga, en el sentido de que ha hecho un proceso de reconstrucción en los últimos años, y no veo que, primero, la derrota de Massa no le va a afectar a nada, porque es una derrota de otro partido, y, segundo, no veo que, de salir mal esta cuestión del gobierno de Milay, se les pueda atribuir mayor responsabilidad. Entonces, por ahí vamos a tener una diversidad bastante interesante del sistema político, difícil de encauzar posteriormente a partir de 2027, que serán las próximas elecciones, que es un poco lo que ha pasado en todos los países donde ha habido estos fenómenos. Eso es una disolución con varios actores que después lleva a difícil gobernabilidad, porque el problema es ese, después también, que los sistemas presidencialistas necesitan apoyo en el Congreso, cuando uno tiene muchas fuerzas políticas dispersas, es muy difícil de conseguir una estabilidad en el tiempo. O si no, hay gobiernos que, si bien duran lo que tienen que durar, después les es muy difícil ejecutar programas de gobierno, que es lo que le está pasando hoy a Boric en Chile, por ejemplo. Entonces, ahí hay toda una serie de cuestiones que son pequeñas alertas naranjas. Si adhiero a lo que estaban diciendo los colegas antes del corte, o sea, evidentemente, de parte de la política tradicional, hay una cuestión de dificultad de lectura del ciudadano a pie, importante. En mi ámbito, yo manejo un ámbito muy académico y muy especializado. No hay mucho votante de mi ley ahí, pero también hay otros factores a analizar a la hora de elegir un gobernante, que noto que no son los factores que analiza la sociedad en general antes de decidir el voto, porque obviamente ha pesado mucho más en el ámbito que manejo yo. Las propuestas negativas, sobre todo para lo que es la universidad que ha tenido Javier Milei durante su campaña, que cualquier sentimiento antiperonista o cualquier objeción que se tenga contra Sergio Massa o los gobiernos peronistas. Entonces, por ahí un poco, vos me preguntabas hoy qué decían mis colegas, mis colegas tenían un panorama, si uno se mueve en el microclima, un poco más optimista para Massa, por lo cual a nosotros, al menos en el ámbito que manejo yo, me sorprende el resultado, al menos por esta diferencia también, porque es una diferencia muy grande. Entonces, por ahí, esta cuestión que, insisto, se reitera en general en el mundo, porque hay mucha dificultad, mucha en serio, de las fuerzas políticas tradicionales en revertir. Primero la imagen negativa que se tiene después de muchos años de democracia, y esto es especialmente en Latinoamérica, pero también se extiende en Europa, donde todas las ventajas y todos los logros sociales que se habían conseguido durante la época del estado de bienestar, vienen en decadencia, de hace muchos años. Y donde tenemos fenómenos, estaba pensando mientras hablaba Claudio, de Nayib Bukele en El Salvador, con gobiernos populistas de extrema derecha, como es el de él, con programas terriblemente antijurídicos, en un montón de sentidos, no se me ocurre otra palabra para decirlo en este momento, y que tienen un apoyo popular terrible, porque han dado en la tecla en solucionar los problemas que la política tradicional no. Eso te iba a decir yo, vos decís antijurídico, pero un gobierno plantea algo de semejante característica, y lo lleva a cabo, y la sociedad de repente se encuentra discutiendo si un preso merece o no comer. Y uno lo ve acá en discusiones políticas, te sumo Claudio a todo esto también, por supuesto, pero uno ve en esta campaña en particular, desde que irrumpió la libertad de avanza, nos encontramos discutiendo por ahí, entre mesas de amigos o en televisión, si está bien o no vender un riñón, o si todo es un mercado o no. Entonces, ¿a qué punto llegó la declaración de las instituciones que llegamos a esto? Que a veces hay que hacer el esfuerzo de no detenerse a analizar a la persona, porque esa persona en realidad está expresando un interés social. O sea, a mi ley lo acaba de votar el 56% de la población. Es decir, no es que mi ley es un loco aislado. El 56% de la población cree que mi ley, o ve en mi ley, la expresión de un interés. Entonces, lo que hay que preguntarnos es por qué la población apoya ese tipo de ideas, no a la persona en concreto. Yo creo, para un poco aportar a lo que se viene hablando, yo no creo que haya tanta autonomía de la política respecto a la vida social y económica. ¿En qué sentido lo digo? Mi ley, las políticas que va a terminar aplicando concretamente mi ley, más allá de su discurso, no serían muy diferentes de las que aplicaría Maza. Es decir, porque el gobierno, o sea, la capacidad que tiene un gobierno para darse legitimidad, tiene que ver con una alianza de intereses, expresar una alianza de intereses. Si un gobierno no logra expresar una alianza de intereses, pierde contenido y termina en la nada. Y esos intereses son concretos. Por eso mi ley se viene desdibujando. Y por eso uno ve, por ejemplo, la política de la RUA no fue distinta a la de Menem, a pesar de que su discurso era que venía a romper con la convertibilidad. La política de los Kirchner no fueron distintas a la que había empezado Dualde. Y la política de Cambiemos no fue distinta al último gobierno de Cristina, como la de Alberto tampoco. Es decir, hay cierto condicionamiento que tienen la arena política, la arena social y la arena económica sobre las cosas que se pueden o no hacer. Y acá quería hacer un punto, porque uno ve que la política siempre es pragmática, es lo que uno puede hacer en el contexto que uno se encuentra. Por eso uno ve que el peronismo ha sobrevivido por haberse podido amoldar a un montón de cuestiones, más allá de cómo han salido después. Lo que uno ve en los planteos de Javier Millet es como que no responden a esta lógica internacional a lo que se está haciendo. Uno ve, Donald Trump asumió, pero con una política proteccionista de su industria. Uno lo escucha a Javier Millet y dice, bueno, liberemos todo y que compita, y el que quiebra, quiebra. Una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que puede hacer. Lo que puede hacer, no, está bien, está bien. Pero por ahí digo, queremos una Argentina más industrializada, vemos todos los problemas que hay. Vos hablabas de que hace 11 años no aumenta el producto. Entonces, ¿qué Argentina vamos a tener si seguimos profundizando esas dificultades? A mí particularmente lo que me preocupa en este caso es, si bien coincido un poco en el tema de que te limita el contexto, también es cierto que, por ejemplo, Menem fue terriblemente rupturista de lo que venía haciendo Alfonsín previamente, y así como el gobierno de facto del 76 fue también terriblemente rupturista de todas las décadas anteriores que adherían a un proceso desarrollista. Y lo que yo veo que es problemático en Argentina, y me preocupa particularmente a partir de lo que planteó mi ley, es que nosotros intentamos apuntar a un país con un desarrollo industrial, pero no logramos despegar de esta primera etapa de cualquier proceso industrial, que lo ha atravesado cualquier país, inclusive lo ha atravesado Brasil, nada más que al sostenerlo en el tiempo ha tenido éxito, de pasar a una industria que sea generadora de dólares, en lugar de ser una aspiradora de dólares como hoy nuestra industria nacional. Pero estar debatiendo de si la sacamos o la ponemos con cada presidencia no ayuda justamente a que esta instancia se supere, porque para pasar de una industria competitiva, optimizada, que pueda exportar y que pueda por su propia cuenta conseguir los dólares que necesite para sostenerse, tiene que pasar un periodo de tiempo en el que hay que soportar justamente estas cuestiones. Antes de venir acá, pensaba particularmente justamente en el periodo previo a la dictadura de 76, en el que veníamos de varias décadas, donde teníamos exactamente los mismos problemas que tenemos hoy, sobre todo la inflación muy alta y un estancamiento económico sostenido, pero también un desarrollo industrial que había alcanzado cierto nivel, que ya estaba quizás, inclusive hasta un poquito más alto que hoy comparativamente, y que de golpe pasar a un modelo neoliberal donde se hizo una apertura masiva de las aduanas y donde se eliminó cualquier tipo de proteccionismo para seguir perfeccionando esa industria hasta que pueda verdaderamente y legítimamente competir, fue un retroceso y nos dejó con una argentina que desde ese momento hasta ahora nunca pudo mejorar en cuanto a índices de pobreza, o sea, un país que cada vez estuvo más pobre después de desmantelar ese proceso industrial. Entonces mi pregunta es, ¿por qué seguimos apelando a recetas que ya se probaron y no funcionaron para solucionar los problemas de Argentina? Y me parece que justamente ahí vuelvo a esta cuestión de dificultad de hacer, comprender esta temática a las personas, porque a ver, si a uno es legítimo que a uno le preocupe la inflación hoy, es legítimo que le preocupe la inseguridad, hay un montón de, creo que son las dos primeras cuestiones que tiene en la cabeza cualquier persona, pero abrir la economía argentina a las exportaciones, dolarizar, militarizar, dejar que la ciudadano porte armas libremente, no son una solución para ninguno de esos problemas, y me parece que el problema está ahí, en permitir que esto sea un debate posible, y hablar de volver hacia atrás a cuestiones que ya teníamos superadas sobre los juicios de la humanidad y un montón de otras cosas que, bueno, se han vuelto a hacer. Si me dejás que ella hacer alguna aporte... Cerra vos, Claudio, cerra vos, así ya podemos hablar. Yo, evidentemente, la poca autonomía de la política respecto a la coyuntura, también se expresa en estos grandes cambios que hubo. Es decir, el periodo previo a la dictadura militar estaba agotado hace mucho tiempo, explotó en la dictadura militar. La convertibilidad explotó en el 2001. Es decir, esas contradicciones tan fuertes y tan profundas dan lugar al cambio. Hoy estamos en esa situación. Hoy sí va a haber un cambio respecto a lo que viene pasando desde el 2001 hasta hoy. Pero ese cambio lo van a expresar tanto Massa como Milley. De una u otra manera, hay un consenso neoliberal que estaba plasmado en lo que van a ser los tres presidentes que vienen. No van a poder hacer otra cosa que no sea políticas de liberalización que vienen a querer resolver coyunturalmente problemas que tienen que resolverse estructuralmente. Está bien. Sí, comparto y es parte de lo que vimos hablando. No, 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 no Gracias.